Creo que no estoy viendo un caballo Espérate Vale, ya estoy Qué putada que le ha dado la H, justo Vale Te dejo No, no, se preocupe, se preocupe Tranquilo, tranquilo Enrique Dime Hola Hola ¿Cómo te encuentras? Aparte de... A ver, no... Sí, bueno, aparte de que te dé risa todo, obviamente Bien Bien Me alegro Joder Entonces está... Vale, ahora está estable, sí, sí, está estable Vale Está estable y además se ha sangrado parece ser que ha cesado Alegro porque, joder, yo me he tenido que alejar el momento, me estaba mareando y... Lógico, muchacho No te mares Seguro que fue una bajada, me va a zucarse más No te preocupes, estoy bien, ¿vale? Aquí lo importante ahora mismo es que... Lo primero es que se te baje un poco... Un poco, que se te baje en general Que se le baje un poco Sí, sí Aunque si no vaya... Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí 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 ¿Qué te pasa? Eh, no sé. ¿No sabes? Ahí se me acerca. Claro que, claro. ¿Qué importa no iba a hacerlo? No sé. Sí, 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 no te preocupes. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 no te preocupes. los resultados los resultados es que pues la hemos así que ahora hay que dejarla y que descanse porque que la tía se ha tomado el alcohol y se ha espabilado si acabara un poco de cloroformo a dormir otro poquito y a descansar que vas a decir algo fin vino una maldita periodista francesa periodista francesa si no es quien pensamos quién es no es de la ley para nada es otro otro periódico ya dejé un mensaje ya sabes para que tiemblen un poquito a los otros porque esta vez ya me estoy cansando bueno dejemos eso para si no tranquilo igual en la señora muy amable así que también dijo que mucha suerte y que no le pasa también si a mí me ha visto por la calle con la cubeta me imaginaba parece que la chica se ha quedado bueno pues lo dicho chicos escuchar una cosa que es importante el tema de la seriedad no es cosa o sea que no es cosa fácil sabes lo sé si tiene alguna cosa más de este estilo si lo sé lo sé que no lo cuenta cuando te digo que no lo cuenta que no lo va a contar porque no lo va a soportar sabes y menos en tan poco tiempo eso es por eso dije antes lo del tema de la sangre que es muy importante y es que ha perdido mucha la verdad ya no si si cuando entré y vi más o menos la clínica de abajo yo me quedé en shock sinceramente claro tira de sangre con la que venía no era normal la verdad que bueno al menos se ha conseguido estabilizar la del casi del 100% si eso sí al menos es algo un avance si si eh kilian las balas de pedigones tenían algún tipo de diseño distinto a las normales que has visto o no era de forma de como de forma de de joder lo diré hostia que si te con la cabeza llego un pote era en forma de gamba iba a decir madre mía cuando hoy no son las ondas no eh no tenía unas muequitas era en forma como como rasgaditas sabes eh como en forma de la la de concha perdigones de fermentación eso es si es como rasgada como ondulada sabe por los laterales bueno henry ya sabes que significa eso no aparte de que hay un criminal de guerra por aquí eh que tenemos a un mercenario amigo suelto y por simplemente hayas estado en los mismos frente que nosotros o le han entrenado no lo se pero bueno ya lo veremos no voy a agobiar a nadie ni yo mismo por el bien de todos bueno pero la pregunta real no es esa la pregunta real así que las páginas no son las estándar son ilegales claro eso es son ilegales eh las saco ¿no? eh si si claro lo limpie todo perfectamente ¿podrías dejarlas para que las tengamos como juego? eh claro la saco del espera para ti eh si porque ya sabes lo que voy a hacer yo ¿no gente? bueno ya me conoces por cierto si perdón si hoy estoy un poco disperso con no te preocupes todo no te preocupes eh no es la pena así que tienes suerte que yo soy el que se mantiene lo mas firme posible eh creo que con la tontería si que voy a necesitar una una sesión de terapia no ya creo que la la marshal tenía razón hasta ni tu te librabas o unas cuantas yo creo que nada hay tira caballero gracias a usted ahí va bueno muchachos pues yo creo que mi trabajo aqui ya ha concluido como tal y lo único que dejarla descansar y si le veis que tiene algún sangrado o algo de eso que más de que no porque la mato yo la mato yo como tenga algún sangrado o algo de eso me matéis un mensajillo ¿vale? Vale, no te preocupes Pensa que yo pruebo de un teléfono, perdón Sí, te he entendido perfectamente Sí, sí Nada, simplemente Acuérdate Que esté una temporadita Sin comer cosas muy fuertes Vale Y sobre todo que Una temporada alimentarnos a base de sopas Sí, por lo menos dos días Vale, vale Y que la agüita Que no se exceda tampoco porque Puede producir también algún sangra Vale, o sea Lo justo y necesario Ah, guau, cuando lo necesite Para no deshidratarse Correcto Y sopa Correcto, perfectamente Vale Vale Ok Vale No se crees que te mato Te mato yo, eh Venga, chicos Lo vemos Y gracias por vuestra amabilidad Sí, no, yo también A ti, a ti Mica Agente Me retiro A sus órdenes Este Pues yo me voy a descansar, ¿vale? Vale Tienes que la acompañar, Vicky Bueno, vale Sí Vale Sí, sí Pues es que está otra vez el cabronazo por ahí Yo no Bueno, sí, sí Porque supuestamente no van Claro Pues nos vemos mañana, ¿vale? Sí, no te preocupes Yo cualquier cosa Me siento aquí Joder, que siento mal alco, puta Cualquier cosa yo os comentaré, ¿vale? Vale Disculpa Pues nos vemos mañana Venga, nos vemos Escúchame Ay, cuando te digo que me he insultado Me he insultado de verdad J Disculpa Disculpa Ay, Dios mío Con permiso Sí, sí, sí Ya te escuché Ya te reconozco tu forma de petar la puerta Incluso Así que ya no hace falta Para el cine Está estable Sí, está bien Sí, no Hice las maravillas Kylian Vale, voy a escuchar eso Vale, voy a escuchar eso ¿Aquí? Sí, sí Ah, es que me estoy aquí Yo en la puerta Un poco patear Ahí Dalo Ay, vale Buenas, Tomás Buenas Tomás, parece ser que los proyectiles de escopeta son ilegales Ah, sí ¿Cómo ilegales? Eh, crimen de guerra Son de fragmentación Eh, partidas Sí Para que te hagas una idea No sé si te acordarás Pero después de lo sucedido Coger un cuchillo, una bala Cortar la Sí, sí, sí Pues eso Y ella mencionó que era su trabajo Y claro, sorprende No es un caso de compensación Esas dos pedagogías Entiendo Ah, no, el problema No, es un total tanto de probación Pago io, ¿no? Espérate, de uno oney que no voy a decir Bueno, muy poquito La verdad Es que desaparecieron ciertas cosas Gracias. 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 Gracias.